¡Uh! ¡Vos pa' ti! Hola, soy Diego de Buen. Hola, soy Facu Gualer. Hola, soy Omar Fernández. Somos... Club Puebla. Cazorla, ¿no? ¡Qué difícil! Gürgen. ¡Jürgen! ¡Ah, Schürgen! ¡Jürgen! ¡Jürgen! No te copies, ¿eh? Así, ¿no? Sí. ¡Uh! ¡Vos pa' ti! ¡Jürgen! 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 ¡Qué como me voy a ver, gana! ¡Jürgen! ¡No lo crucé de miedo! ¡Napid! ¡Es Gartei! Sí, es por los pelitos de acá atrás, güey. Zidane no los tiene. No. Zidane es más pelado, pelado, bro. No es, bro. No, no. Está clarísimo quién es, ¿eh? Ya lo va a poner el mismo. ¿Se va a robarse? No sé. Tengo un millón más mal. Es Lalo, calabo. Es Lalo, calabo. 1, 2, 3. 2, 3. A ver tú, Diego. ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Claro que sí, papá! ¡No, no, no! ¡Qué tramposo eres! ¡Sí, eh! ¡5, 4, 3! ¡Ah! ¡Qué fácil, es verdad! Ya está viendo este video. ¡No, dale, ya! ¡Ey! ¡No, no! Sin copiaste, sin copiaste, Diego. ¡Fuck! ¿Quién pusiste? No, yo puse otra, ¿eh? Venga. Yo también lo he puesto ese primero, güey. ¿Verdad? No, no, no. Pusiste cuando jugaba en el 1070, boludo. No seas mal. ¡Verdad! ¡Hola! Sí, hubo un año, José Borto. ¿Qué pusieron? ¡Pogba! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!